Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 17 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Un día después que Apolónio Tobar finalizara su periodo como procurador para la defensa de los derechos humanos, se presentó como nuevo magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. Según fuentes de la prensa gráfica, Ercilia del Carmen Artiga, quien fungió como magistrada junto al presidente de la referida Cámara, Carlos Alberto Iraeta Zelaya, fue despedida el 14 de octubre. Apolónio no resultó electo en su cargo anterior, el cual lo desempeñará a Raquel Caballero, quien ya había estado al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ha pasado un año desde el descubrimiento del cementerio clandestino en Chalchuapa, en donde la Fiscalía encontró hasta 30 cadáveres en la casa del ex policía Hugo Osorio. El 7 de octubre de 2021, las autoridades entregaron los restos de 12 víctimas, entre las que iban dos niños y una niña, encontrados en las fosas donde Osorio los había enterrado. Sin embargo, fuentes de medicina legal confirmaron a la prensa gráfica que actualmente el personal se mantiene a la espera de realizar pruebas de ADN a los cadáveres restantes para luego entregarlos a sus familiares. La detención de altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, durante el conflicto armado, fue informada por miembros de la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos. Ellos son el coronel Mario Reyes Nena, excomandante de la 4ª Brigada de Infantería en ese tiempo, el coronel Francisco Antonio Morán, director en ese tiempo de la Policía de Hacienda, el general José Guillermo García, ministro de Defensa, el general Rafael Flores Lima y el sargento Mario Canizales, quien era el que dirigía la patrulla de 25 miembros del batallón atonal y que emboscaron a los cuatro periodistas holandeses. Conocimos extraoficialmente que en la noche del mismo viernes, 14 de octubre, fueron capturados en San Salvador el general José Guillermo García, ministro de la Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, director de la Policía de Hacienda. El proceso judicial inició el 13 de marzo de 2018, cuando dichas organizaciones en representación de los familiares de los periodistas y con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron la acusación por el crimen de lesa humanidad. Los derechos humanos no están siendo correctamente garantizados y respetados, y eso es un problema. Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana y Duca, informa que los órganos del Estado no están trabajando para los derechos humanos. Los órganos del Estado no están trabajando para la protección de derechos humanos, ni tener el origen y el fin de la persona humana como lo señala la Constitución. Asimismo, Santos menciona que el régimen de excepción no es bueno porque limita los derechos humanos de las personas, lo cual no debería de existir si hay una política de seguridad como el Plan Control Territorial. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.